La primera lectura de hoy está tomada del Libro de los Jueces, uno de los libros poco conocidos, especialmente en el ámbito católico. Y como yo estoy en campaña de que conozcamos un poco más la Palabra de Dios, porque la Iglesia misma nos invita a comulgar primero en la Mesa de la Palabra, antes de comulgar en la Mesa de la Eucaristía, por eso creo que es bueno detener nuestra atención en este caso, en esa primera lectura. Es del capítulo sexto de los Jueces, y el personaje, el protagonista, el protagonista siempre es Dios, pero digamos el protagonista visible humano en este caso, es un hombre llamado Gedeón. Gedeón es hombre humilde, realista, que está pasando lo mismo que el resto del pueblo, por una situación de opresión y de dificultad. Un pueblo extranjero, los llamados Madianitas, la gente de la tierra de Madian, tiene oprimido al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está experimentando, podemos decir, el peso del capricho y de la codicia de los Madianitas, no logran quitarse de encima a ese pueblo que los oprime. Y en esas circunstancias, Gedeón se siente realmente disgustado, frustrado, impotente. Dios le dice, te voy a tomar como instrumento para que liberes al pueblo, algo así como un Moisés. Y Gedeón tiene razones para desconfiar. Gedeón siente, yo no puedo creer en eso. Y a mí me llama la atención en este pasaje, ver la ternura de Dios, ver la misericordia de Dios. Porque Dios tiene paciencia con aquel que no cree, pero es honesto. Y yo creo que esa es una lección muy bella. Dios no es impaciente con los incrédulos. Si una persona es incrédula, pero es honesta, es decir, si busca con sinceridad, con limpieza de conciencia la verdad, Dios no la rechaza. Dios no rechaza al que está buscando. Entonces, a este que realmente se manifiesta incrédulo, ¿yo cómo voy a saber que Dios nos está ayudando? ¿Yo cómo voy a creer todas esas cosas hermosas que me dicen en la religión si yo no las veo? Y Dios tiene paciencia. Dios tiene tierna paciencia con este hombre. A mí me hace acordar lo que sucedió con el apóstol Tomás, aquel que dijo, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creo. Y Cristo tuvo paciencia con Tomás. Así como Dios aquí tiene paciencia con Gedeón. Porque Tomás no era que quisiera ser incrédulo. No es que estuviera obstinado en la incredulidad. Gedeón no es que estuviera obstinado en la incredulidad y en la frustración. Es que su vida había sido dura, humillada, golpeada. Esta es una gran lección para nosotros. Porque yo creo que todos podemos pasar por momentos en los que nos cuesta trabajo creer. Tiempos en los que realmente nos resulta difícil admitir que de verdad, de verdad, de verdad, Dios está con nosotros. Pero si buscamos con honestidad, si le pedimos con humildad al Señor, dame señales de ti. Tal vez estoy ciego, tal vez estoy neope, tal vez estoy desorientado. Dame señales de ti. Muéstrame el camino. Esa súplica. Jamás, jamás, jamás la rechaza Dios.